En el duelo de tu amor yo tengo un huerto de manzanas Acrobací en verde fuego desde el día en que te vi Flores dobles, dobles horas a través de las historias Tanto creo en ti, tanto creo en ti Que he dormido muerto, sueño hasta despierto la luz de los dos Nuestra casa y la luz En el duelo de tu amor vuelvo de un árbol la guitarra Pero el viento la recobra como un ave para sí En el río los que te hues atraviesan las campanas En el campo hay una estrella que parece un querubín Tanto creo en ti, tanto creo en ti Que mis pensamientos veo en el futuro un jardín florecer Flores a aparecer En el duelo de tu amor febrero piensa en la ventana Y viendo caer el agua sueña un barco para ti Un ratón cruza el silencio, deja huellas Y una carta que aún espera por ti Tanto creo en ti, tanto creo en ti Tanto creo en ti, tanto creo en ti Tanto creo en ti